El único programa donde elegir al chico ideal no está en tus manos, sino en las de tu madre. O mejor dicho, en el pulsador. ¡Que pasen nuestras 20 madres y sus 20 hijas! Chicas, a partir de ahora tendréis que fiaros de vuestras madres, porque serán ellas, las madres y solo ellas, las que elijan la cita. Y vosotras no podréis hacer nada hasta el final. Estaréis durante todo el programa ahí arriba, en el pisito de solteras. Me muero, me muero, me caigo, muero. Soltero, por favor, muéstrate de cuerpo entero. Y espero que alguna de vosotras pueda ser mi suero. Sí, me gusta usar, pero hasta un límite. He llegado tarde a la operación bikini. Pulsad el botón. ¡Apagáis el atriz! Ah, pero no es el logotipo de mi niña, ¿no? ¿El logotipo? ¿El logotipo? ¿Ha dicho el logotipo? No me bajaba de un tacón, con clase. Me gustan los chicos como compas tu vestido. O sea, elegante. Yo soy más requetono. ¿Para qué estamos aquí? Me ponen los tatuajes muchísimo. ¡Oh, veas, yo un bikini!